Al vitro bombero no cobraste ese penal Terminando ya el partido esa mano era real No robaste la victoria porque esa frialdad Como dice el compa Edwin esto tiene que parar Se lo exigimos, se lo pedimos Y los de petroleros bien firme aquí seguimos Se lo exigimos, se lo pedimos Y los de petroleros bien firme aquí seguimos Ya tu sabes otro clásico más a la lista Pedro el sicario en defensa de petroleros del Chaco Díselo compa Edwin, aquí somos los únicos Trabajando firme desde Fer Récord No piensen mal de mí por favor Al vitro bombero no cobraste ese penal Terminando ya el partido esa mano era real No robaste la victoria porque esa frialdad Como dice el compa Edwin esto tiene que parar Se lo exigimos, se lo pedimos Y los de petroleros bien firme aquí seguimos Se lo exigimos, se lo pedimos Y los de petroleros bien firme aquí seguimos Ya tu sabes otro clásico más a la lista Pedro el sicario en defensa de petroleros del Chaco Díselo compa Edwin, aquí somos los únicos Trabajo... Trabajando... S�ido Trabajo... Gracias.